Un visionario, adelantado a su época en casi 30 años. Inició líneas de investigación en biotecnología vegetal, tecnología de alimentos y química agrícola que siguen vigentes en la actualidad. Eduardo Primo Llúfera fue el profesor que dio la primera clase de la primera promoción de la hoy Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la UPV. En el centenario de su nacimiento, la escuela le rinde homenaje. Nos sorprendió mucho porque sí que teníamos conciencia de que iba a cumplir 100 años, él murió hace 11 años y nos sorprendió mucho que la escuela, los actuales directivos de la escuela que realmente no fueron discípulos suyos hayan acordado y hayan hecho esta cosa tan entrañable. Este homenaje son unas jornadas, están montadas en formato de jornadas con unas conferencias en el ámbito de la biotecnología vegetal, de la alimentación y nutrición y en el ámbito de la química ecológica. Y luego el acto de homenaje en sí a don Eduardo. En el acto de homenaje han intervenido investigadores de referencia que trabajaron con Eduardo Primo Llúfera o que fueron sus alumnos como Vicente Conejero, Ámparo Chiral, Rosa Puchades, Rafael Romero o Agustín Escardino, entre otros. Para esta universidad soy una figura trascendental y luego desde el punto de vista externo una persona muy querida, ha sido presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, consiguió a los ministros de entonces arrancarles el crear un instituto de investigación singular como el IATA aquí en Valencia. Eduardo Primo Llúfera dirigió algo más de 80 tesis doctorales y fue fundador y director del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, IATA, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que también presidió. Todo un referente en el que la UPV quiere fijarse como modelo para seguir avanzando en el futuro.